¡Hola gente! ¡Bienvenidos a donde? ¡A la Reglandia! ¿Y qué es este fondo en negro con el chivo del chino ahí abajo? Ya van a ver, lo único que les digo es... Llegó el counter de Canon y todavía ni siquiera tenemos a Canon. No sé qué hacer, eh. Ya no sé si tirar por Canon, guardarme para Leo Divino... Todo vale verga. Entra a video. ¡Miru Gai! ¡La Reciente Galuda! No, Canon, prenda de atrás. No, no, no... No, no, no... Garuda. Garuda de Yakuza, el que vino a matar a Canon. Y no te haces gracias. Lamentablemente El fin de algo que no comenzó Ha llegado gente Y Garruda Va a ser dudar Si tirar o no por Canon Esto es terrible Por eso me puse el gorgo del futuro Porque vengo acá Lamentablemente a hablar del futuro Y tal vez haga 3, 4, 5 y hasta 10 videos De Garruda explicándoles Por qué no deben tirar por Canon Porque después se viene Garruda Y nos metemos a Canon en el ocote Pero bueno En realidad eso va a ser una decisión de ustedes Yo solo que aquí vengo a informar Con cosas del futuro explicadas Nuestro querido amigo Garruda Es un atacante cósmico Potente atacante cósmico Que se va a encargar De lanzar nuestros objetivos Hacia el cielo Luego va a ser una cruz Y el objetivo caerá en esa cruz Pero bueno Tiene un golpe inicial Que se llama golpe de pluma Porque pega con plumas Inflige un 140% de daño cósmico A un enemigo Para que las unidades derribadas por el huracán Y un 50% de daño adicional En level 1 80% En level 5 Hace 140 daño cósmico Y 50% de daño adicional Bastante buena para hacer una básica Bastante buen daño Y un 190% de daño con una básica Es bastante interesante Luego tiene el huracán de Garruda Garruda es su nombre Los líricos le dirán a Iacos Pero bueno Nosotros le diríamos en la Irlandia Se viene Garruda Como la ruda Garruda extiende sus alas Formando un poderoso huracán Haciendo girar a la unidad objetivo Del ataque hacia el cielo Y sale del campo de batalla Por un turno de acción Atención Estaría haciendo lo mismo que la armadura Nos deja sin un jugador objetivo Pero este es una gilada Lo deja por un turno La armadura se lo lleva a todo el partido Hasta que le peguen O hasta que lo quiera vomitar Ojo Atención Acá el juez El juez del infierno más esperado Está haciendo lo mismo que la armadura B Pero bueno Aparte hace daño Es verdad Pero es como Minos Minos hace lo mismo que Andrómeda Pero hace daño Así que al final Los jueces del infierno Hacen lo mismo que los caballeros Faló para A o B Pero hacen daño Ojo La unidad que está fuera del campo de batalla No se verá afectado por ningún golpe Ni por ningún efecto curativo Y después de aterrizar Que poco aterriza Lo tira La unidad de enemiga O sea La unidad En realidad acá No debería decir enemiga Debería decir la unidad objetivo Porque podés hacer objetivos Tanto enemigos Como aliados La unidad objetivo Sufrirá daño de caída Atención El daño de caída Equivalenta a un 450% de daño cósmico Un montón Hace la de Moses La que te tira La delirada para arriba La bolita Solo que acá Si te tira para arriba Caes de cabeza Y te pega 450% de daño cósmico Esta habilidad Como acá dice Puede ser usada también En aliados El aliado solo Obtiene un 120% de daño cósmico Porque bueno Es un aliado A ver ¿Para qué se utilizaría en aliados? Bueno Seguramente esta habilidad Lo saque Al caballero aliado Tal vez De los hilos de minos Te saca un caballero aliado De la cadena de andrómeda Y te permite usarlo Al siguiente turno Si no No tiene sentido Si realmente Vuelve encadenado O sea Ya hemos visto Que la cadena de andrómeda No suelta a nadie Pero Asumo que esto sí Porque digamos Para lo único Que uno tiraría Un personaje objetivo Al cielo Sería para reemplazar Alguna especie De efecto Negativo Que esté más de un turno Con lo cual La cadena de andrómeda O los hilos de minos Que te atacan Te agarran dos turnos Yo agarro Me tiro a mi jugador Para el cielo Al otro turno Ya lo tengo activo de vuelta Ahora si no salen Las cadenas de andrómeda Tampoco F por ayacos Y demasiado pesa Cadena Crack Pero bueno Nada Déjenme en los comentarios Si quieren Para que ustedes Tirarían un aliado Al cielo Y eso lo debatimos En los comentarios Luego está La ilusión galáctica La galaxia Por ahí puede parecer Para alguien Un canon Algo Otro Algo de happiness No Gilada Alcos No Le vamos a decir Garruda Libera la ilusión galáctica Que destruye El espíritu físico De la unidad enemiga Ojo No te saca Ataque físico Te destruye El espíritu físico Ese es el espíritu Por ejemplo Que tienen los jugadores De fútbol Los deportistas El espíritu físico De prevalecer De ir más allá Lo destruye por completo Y le estoy pegando El micrófono en la cara Lo destruye Absolutamente Por completo Y lo que hace Es que el objetivo Sin su espíritu físico Pierde el 50% Del PS actual O sea De la vida Y 50% Del ataque Durante dos rondas De acción De ese objetivo O sea Pum El buff Viene una ronda de acción Otra ronda de acción Y si ya pasó Y si ya pasó La ronda de acción Del objetivo Tiene que esperar Hasta su ronda Y otra ronda más Y ahí recupera Antes De la siguiente Ronda de acción La salud Perdida Y los ataques Serán devueltos Al objetivo En un 60% O sea No le devuelve Todo Solo un 60% Bueno Arranca en 20% De salud Y los ataques Termina en level 5 En 50 y 50 Y la furia de Garruda Lo que hace es Al hacer la ilusión galáctica Cuando el objetivo Pierde salud Y poder de ataque Garruda Se restaura Un 100% De la vida perdida Por el enemigo Y aumenta El ataque perdido Por el enemigo O sea Es como que Te lo absorbe Imagínense Haciendo esta técnica Y después Mandás a volar a alguien Ese 450% De daño Agregado Se le suma A este poder Que roba O sea Es una bestia Pero una bestia Absoluta Lo que puede llegar A pegar Garruda Ojo Que acá Porque estábamos Hablando al principio Del matacannon Y porque Si nosotros Llegamos a hacer Un Garruda Más rápido De canon Acá está la parte Difícil Hacer un Garruda Más rápido Que canon Pero Eventualmente Nos vamos a comer La primera Galaxian Explosion De canon Nos vamos a comer La primera Galaxian Explosion De saga Pero ya A partir del siguiente turno Cuando lo tiremos Al cielo El objetivo Canon No va a poder Hacer su Galaxian Explosion Porque lo vamos a estar tirando Al cielo Todo el tiempo Al cielo Al cielo Al cielo No va a atacar Lo mismo que saga O en su efecto Le vamos a robarle 50% de vida Y 50% de ataque O sea Va a pegar menos O sea Es una unidad Que a este tipo De atacantes Llámese Shura Llámese Canon Llámese Saga Los damage dealers Fuertes del juego Te lo saca Del juego No pueden hacer Su acción Y encima Se comen un daño Y en el peor De los casos Si no lo querés sacar Del juego Le vas a ir Le sacas la vida Le sacas el ataque Lo molestás O sea Es molesto Para esos personajes Que necesitan pegar fuerte A ver Me gustaría Que lo debatamos En los comentarios Primero La tirada La voladita Para arriba A tus aliados Te lo sacas De la cadena Andrómeda Esa es mi primera duda Segunda Si tiras Varias Perdón Si le tiras Varias veces Lo que sería El huracán De Garrudas ¿No? No El huracán De Garrudas No Después La ilusión galáctica Si le tiras Varias veces La ilusión galáctica A un personaje Vas stackeando Ese daño Y esa vida Que le vas sacando O sea Vos le sacaste el 50% Si lo tiras de vuelta Le sacas el 50% Ese 50% Y así le vas sacando Varias veces 50% Durante dos turnos O sea Se stackea la vida Y el ataque Que le vas sacando Y uno O sea Garruda Va también absorbiendo Ese 50 y 50 y 50 O sea Se puede transformar Una unidad Que pegue muchísimo Y a vos te deja Una unidad Que tira besos Bueno Eso estaría bueno Que me lo digan En los comentarios Porque obviamente Acá no lo explican Si esto se stackea A ver Como papillón Que decía Le da 180% De resistencia Este año A los que tiene A los costados Pero en ningún momento La habilidad Decía que se stackea Y luego lo descubrimos Hicimos un terrible video Donde vimos que se stackea Bueno Que no nos sigan jodiendo Los de GT Arcade Con su descripción rancia Y nos diga Se stackea este 50% 50% Y la absorción De ese 50% Ah Da bueno que nos digan Bueno Y acá Bueno El level 5 Ayakos Recupera Un 100% De vida perdido Del objetivo El level 1 Tenés El level 1 40% El level 5 100% Básicamente y resumiendo El ataque básico Lo normal Hasta ahora Lo normal Hasta ahora Pero hace daño extra Si el enemigo sale volando Con la siguiente habilidad O sea El básico es algo normal Pero aparte hace más vida Más daño Si sale volando En la siguiente habilidad La habilidad 1 Manda volver a un enemigo Y al volver Recibe daño Puede ser tanto aliado Como enemigo Si es aliado Recibe menos daño La habilidad 2 Reduce los puntos de salud Al máximo Y el ataque de un enemigo Y después de dos rondas Devuelve los stats A la normalidad Y la habilidad 3 Que es una pasiva Le permite obtener stats Robado con la habilidad 2 A Garruda Básicamente esto es un Nada Luego es un comentario Resumido Pero bueno Acá tienen las habilidades Y lo importante es Bastante counter No solo de saga Es bastante counter De todos esos personajes Que hacen daño Milo Imagínese un doco cargado Uy se viene el doco cargado No puedo hacer nada al respecto Wap Para arriba Aparte Vos Lo que tiene de bueno El Garruda lento Porque que pasa Todos en el siguiente turno El primer personaje del enemigo El Kiki La Atena Usa a Florida sobre su doco Para que Para que no lo puedan hacer objetivo Garruda Al ser lento E ir casi Sobre el final de tu turno Puede ya ir previendo Si ese doco Finalmente va a llegar A sus dragones Y ya vemos Que al final del turno Tiene de 3 dragones O sea Al final del turno De doco Ya tiene 3 dragones O carga 3 dragones Nosotros al final De nuestro turno Porque generalmente Este personaje va a venir Inclusive luego de papillón Hace wop Y se lo lleva para arriba Entonces Está bueno para Contarrestar a esos docos Que nos mataban A los yuras asesinos A los canon A los saga A ver Eso igual Va a tener que ver Mucho con la build De cada uno ¿Se puede llevar A un ayakos rápido? Sí Si se han llevado Popes rápidos Con simples cosmos De velocidad También se puede llevar Ayakos rápidos Simplemente para control Como usaban al pope Que era turno 1 Se puede usar Ichi ayakos Perfectamente Como se usa Ichiminos Entonces Podemos hacer Un garruda rápido O podemos hacer Un garruda lento Cualquiera de los dos Nos va a servir Justamente para eso Para sacarnos de encima Ese dps Que nos va A complicar la vida Y encima Y encima Hacerle daño Y ojo Que ya me veo El laboratorio de pepep Trabajando con El team de Garruda La armadura Ojo eh Perder dos personajes Dos personajes Por turno Te deja muy atrás Te sacan Entre los dos Te sacan Los dos dps Ojo eh Ojo Encima es por Dos maná O sea Por dos maná Más uno Son tres maná Turno 1 Podés quedar con tu equipo Con cero personajes De ataque Uno Hasta que le vuelvas a pegar O sea Uno encima Tenés que hacer objetivo A la armadura Si o si Pegarla esa cosa rancia Para que te lo devuelva Y el otro no vuelve Hasta el otro turno Y después Cuando volvió Le saca el 50% de ataque Y la armadura Se come a otro Ojo Puede ser muy g De lo que puede llegar A ser el laboratorio de pepep Con este personaje Y la armadura Así que Atención Yo ahí les voy dejando Unos tips Porque no solo es venir acá Decirles cuidado No tienen por este Porque se viene este Es darle un par de tips Porque para algo Tengo el sombrero del futuro Traerle un par de tips Para qué va a servir Ayacos O Garruda Y con qué otras unidades Puede servir muchísimo Garruda Es una unidad De control ofensiva O sea Hace también mucho mejor A Minos ahora Equipos Los equipos de los jueces Del infierno Los jueces del infierno Está bien Radamanti no tiene nada que ver Un culo que ver con estos dos Pero Jugás Ayacos Jugás Garruda Jugás Minos Frenás a los personajes Los tirás al cielo Les hacés daño Ojo Interesante ahora La combinación Con el juez del infierno Con Hades Que te permite que no se te mueran Y revivan Y sigan haciendo lo que tienen que hacer Ojo el tinder infierno De inframundo De los jueces Ojo los jueces Cada vez vienen mejor Bueno nada gente Déjenme en los comentarios Sus opiniones Con respecto a dónde usarían Este personaje Si lo usarían rápido Si lo usarían lento Para qué lo usarían Si simplemente para control Y bajar vida Y ataque O lo usarían para pegar Déjenme en los comentarios Que me interesa muchísimo Saber todo lo que Lo que piensan ustedes Nada El sombrero está sobrecargado Y la información Me está sobrepasando Nos vemos en un próximo video Chao